¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. ¡Mucho gusto! Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, las invito a que activen esa campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que en el canal de Paula Guerra encuentran videíto día por medio o todos los días a las 6 de la tarde hora colombiana. Y para hoy nos vamos con nuestro primer aceite de este 2024 que nos va a ayudar con el crecimiento de las uñas, si se abren en capas, si sus uñas están resecas y aparte si son frágiles. Como pueden ver, por aquí tengo la uña sin el tip que les compartí de la uña postiza y la gomita. Ahí está. Pueden ver cómo van creciendo de súper bien. He tratado de dejarlas lo más larguito posible, pero por la bebé. Ustedes saben que yo las voy bajando cuando ya me sienta como más segura manipulando a mi Lucía con uñas más largas, pues las irán viendo más largas. Por acá tenemos esta manicura que ya está hecha un desastre. En un próximo vídeo la cambiamos. Listo, así que póngase incómoda chicas y espero que el aceite de hoy les guste demasiado. No olviden dejarme su like, su comentario y suscribirse. Así que comencemos. Yo voy a estar haciendo el aceite de hoy en este frasquito que es un gotero. Como pueden ver, ahí tenía un aceite que ya terminé. Es muy importante que terminemos los aceites. Pueden usar también un frasquito de plástico como estos. Listo, este es el aceite de flor de jamaica. Delicioso, excelente beneficios por si no lo conocen. Por aquí se los dejo para que vean cómo se hace. Así que bueno, vamos a usar aceites. El primero será este aceite que es aerobel y como pueden ver es un aceite corporal y capilar hidratante y es de pitanga chicas. Está delicioso. Si no tienen este aceite, tranquilas, pueden usar aceite de oliva. Miren chicas, aparte ya tiene vitamina E y es libre de parabenos. Lo pueden usar en su cabello, yo lo amo. El aroma es delicioso. Otro aceite que voy a terminar por acá, que me queda poquito, es el aceite de almendras y es de aerobel. También lo amé. Por aquí en pantalla les dejo la página donde los pueden conseguir y tienen más. Así que pégese la rodadita. Y por último y muy importante, vamos a usar aceite de coco. Como pueden ver, son tres aceites de aerobel y uno de aceite de coco que ustedes pueden tener en casa. No importa la marca. Ya saben, si no tienen este, lo van a reemplazar con aceite de oliva. Así que chicas, vamos a estar colocando por cantidades iguales en nuestro recipiente del día de hoy. Y ya verán qué vamos a hacer. Yo sé que me van a preguntar que si tienen de coco, pero en pasta, que si lo pueden usar, sí chicas, lo ponen a baño maría y lo dejan derretir súper bien. Bueno, pero yo con esas tapitas me estreso. Así que vamos a colocar acá. Recuerden que la cantidad va a depender del frasquito que ustedes elijan. Ahí está. Miren chicas. Vamos a continuar con el siguiente que será el aceite de almendras, que es súper importante para la salud de nuestras uñitas. Miren ya lo que me queda. Ya saben, Pau, yo no tengo esa marca de aceite de almendras. Usen el que ustedes tengan, no se me compliquen. Y aquí lo terminamos. Este lo usé demasiado para mi pancita mientras estuve embarazada. Miren. Y este, después del embarazo ha sido lo máximo. Miren chicas, ahí está. El aroma es delicioso. Y vamos a colocar este. Como pueden ver, ya llenamos nuestro frasquito. Vamos a taparlo. Y algo muy importante, lo vamos a llevar a baño maría. Listo. Recuerden, si son menores de edad, mucho cuidado. Le van a pedir ayuda a la persona que esté a cargo de ustedes. No queremos ningún accidente en este 2024. Así que lo llevan a baño maría por 15 minuticos y lo dejan reposar ahí después de que apaguen el fogón del baño maría hasta que se enfríe por completo. Ese paso es muy importante para que los tres aceites se integren súper bien. Bueno chicas, en la recomendación de Paula Guerra, el día de hoy vamos a hablar de los removedores de esmalte tradicional, ya que muchas de ustedes me han dejado comentarios como Pau, ¿cuál removedor utilizas? ¿De qué marcas? ¿Con acetona está bien? No chicas, mucho ojo. Cuando usamos acetona, la acetona se nos va a ir comiendo la uña, la debilita y por eso las uñas son vueltas nada. Por acá tenemos este, que es de Cosméticos Janin. En pantalla les dejo sus datos. Me encanta, es uno de mis favoritos. Lo termino demasiado rápido. Es un removedor tradicional. No contiene nada de acetona, chicas. ¿Listo? Miren. Y es suave con nuestra piel. El segundo que tengo que me encanta también es de Maslow. Es este removedor de esmalte con fragancia y nos deja saber súper bien que es 100% libre de acetona. Ahí está. Miren el tamaño. Me gusta también mucho. Retira súper bien el esmalte. Por acá tenemos este, que es de Arobel Cosméticos. Como pueden ver, estoy por terminarlo. Lo amo. Me encanta. Este nos ayuda a fortalecer nuestras uñas. Tiene vitamina E. Hidrata y protege nuestras uñitas. Y aparte, no deja las uñas así como blancas, como si fueran mismo. Resecas, nada de eso. Y es libre de acetona. Miren que el empaque no lo deja saber. Es algo muy importante a la hora de cuidar nuestras uñas. Que los removedores de esmalte sean libres de acetona, chicas. Y por último, como pueden ver, ya lo terminé. Ya tenía el frasquito listo para alguna receta, algún aceite. Y este es de Diamante Plus. Es su aceite. Mejor dicho, su removedor con aceite de coco. También me fascina. Pues ahí habla por sí solo. Ya lo terminé. Les voy a dar una fotito para que tengan la referencia. Y también dónde lo pueden conseguir. Lo que es másglos lo pueden encontrar en las distribuidoras de belleza. Este diario ve. Les dejo el contacto en pantalla. También en su página web. También lo he visto ya en las tiendas del peluquero acá en Medellín. ¡Felicidades! Cosméticos Janine, lastimosamente, no tiene pues como tienda física acá en Medellín. Solamente con ellos en la página chicas. ¡Listo! Así que bueno, ya saben mis amores, las que son nuevas, para las que están conmigo hace ratico, muy importante utilizar un buen removedor de esmalte tradicional que no contenga acetona para que sus uñas se mantengan bonitas, saludables. Así que bueno, ya se enfrió nuestro aceite de hoy. Vamos con la aplicación. El aceite es delicioso. Lo pueden usar hasta en las puntas de su cabello si tienen las puntas del cabello resecas o abiertas. Nada más en las puntas. Les va a encantar, chicas. Así que una vez que ya está nuestro aceite, lo pueden usar. Sí, como en mi caso, usar un un gotero. De un puntito. ¡Listo! Vamos a masajear. Recuerden que es muy importante masajearlo. ¡Ah! Que se untó toda la uña. No importa, mucho mejor. Y como pueden ver, yo traigo las uñas desnudas. Eso quiere decir que no tienen esmalte ni base. Pero si en su caso tiene esmalte color, no importa. Ustedes también lo van a aplicar muy juiciosas. Y hacemos masajito por debajo también. Así vamos a estar hidratando súper bien. Vamos a ayudar a no tener cueritos. Y si los tienen, los van a ir eliminando. Sin necesidad de cortarlos y que se hagan daño. Miren la hidratación, chicas. En nuestras uñitas. No se enjuaga. Es muy importante que dejen los aceites, los coteles, hasta que sus uñas se lo absorban. Él se lo va a absorber tranquilamente. Después de un rato ustedes van a ver que ya no hay nada de aceite. Y sean muy juiciosas hasta tres veces al día. Ya saben, lo pueden usar así, con las uñas desnudas. O si tienen las uñas maquilladas, igualmente. Apliquen y masajeen. Pau, yo uso semipermanente. ¿Puedo usar los aceites? Claro que sí. Y en antes les ayudan a sus uñitas a que no se resequen, ya que algunos semipermanentes suelen resecar demasiado zona de cutícula y por debajo de la uña. Van a ver esos cambios. ¿Que si lo pueden usar en las uñas de los pies? Claro que sí. Incluso en la piel. Ponen dos goticas, masajean y van a ir viendo como las uñas y lo que son las manitos dejan de estar resecas, como si fueran piel de cocodrilo, como muchas me han dicho que sufren. Así que ya saben. Este aceite es lo máximo. Tiene excelentes beneficios para nuestras uñitas, cutículas, piel y cabello. Así que chicas, déjenme saber en los comentarios qué les pareció el video de hoy. Y si es de todo su agrado, les agradezco que me dejen su like, su comentario y se suscriban. Así que recuerden que soy Paula Guerra y por acá nos veremos muy pronto chicas. Besos.